Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto Esta noticia tengo que darle las gracias a un compañero y un amigo youtuber A Frank Nixo Porque me ha facilitado esta noticia Y es que La beta de Battlefield será el día 29 Pero no solo eso chicos Si todas las personas que hayan realizado Hayan reservado su edición limitada La precompra del título Se podrá jugar, se lo tendrán en sus manos dos días antes Concretamente el día 27 de septiembre Para descargar la beta Solo tendremos que estar atentos Pues aparecerá automáticamente en Playstation Network, Xbox Live y Origin Origin es la plataforma de EA Es una plataforma nueva que se ha transformado Y hay muy, 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 muy buenas ofertas La beta estará en inglés Pero bueno, se podrá compartir información Y reportar bugs Tipo una especie de feedback Y la beta durará hasta el día 10 de octubre Así que nada chicos, chicas Espero que os haya gustado Esta noticia Y nada Un abrazo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.